Y justamente este fenómeno climático, el niño, está afectando a varios países de América Latina. En Bolivia están registrando la peor sequía en décadas. Y es más, podría extenderse hasta finales de este año o incluso hasta 2024, hasta el año que viene. En medio de esta situación crítica por la escasez de agua, las autoridades todavía no encuentran soluciones a corto plazo, mientras los vaticinios en base a estudios pronostican lo que será una larga sequía que continuará por los próximos meses. Este fenómeno, el niño, al que también se lo ha denominado superniño, no solo se ensaña con el área rural, sino que también con ciudades capitales, con ciudades importantes. Un claro ejemplo de esto es Potosí, donde la falta de agua es endémica, por lo que esta semana ingresó en un estricto racionamiento. Mientras tanto, otras partes de Bolivia, como La Paz, Oruro, Cochabamba y Sucre, sufren de una reducción en sus afluentes y depósitos debido al cambio climático. El viceministro de Defensa Civil boliviano, Juan Carlos Calvimontes, destacó que al menos 260 municipios se han declarado en emergencia o en situación de desastre por la sequía y reconoció que son los efectos adversos que se están presentando por el fenómeno El Niño, que ya afecta a gran parte del continente americano y del planeta.